hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar unos ricos bolis de melón y aquí tengo las bolsas y aquí tengo el azúcar le voy a agregar primero una taza de azúcar al 3 litros de agua pero lo voy a llevar que se hagan 5 litros y medio aquí y voy a pelar los melones para hacer para llevarlos a moler para preparar los bolis quedan bien sabrosos mi gente se lo recomiendo que se los hagan miren este tiempo de calor ahorita que estamos que hay mucho melón podemos utilizar las frutas para hacer nuestros bolis terminamos de esperar los melones y esta la voy a dejar así para comer porque está se mira bien sabroso el melón pero vamos a cortar y le vamos a quitar la semilla para llevarlos a moler terminamos de cortar los melones ahora lo vamos a ir agregando a la licuadora y le vamos a agregar la taza de azúcar para que se muela bien la azúcar y se disuelva bien toda la taza de azúcar y vamos a ver si necesita más azúcar le vamos a agregar otra poquita más pero este azúcar es al gusto vamos a agregar agua lo vamos a llevar a moler a la licuadora que se muela bien molidito terminamos de moler el melón pero lo vamos a agregar todo es todo lo que salió vamos a agregar poquita agua aquí creo que no vamos a usar todo el agua mire ya está y ahora lo vamos a probar si está bien de azúcar yo creo que si va a estar bien porque los melones están un poquito dulce y como les digo este es al gusto lo vamos a probar de azúcar y ahora lo vamos a hacer los bolis en estas bolsitas que yo ya tengo mire aquí vamos a empezar a hacer mire pueden usar un embudo o si no pueden como se les haga fácil pero para que no haga el tiradero el embudo está bien perfecto porque las bolsas traen un embudo más pequeño pero no sé dónde está así es que como tengo ese embudo ya pues le dan vuelta así ya van haciendo como ustedes gusten su tamaño de los bolis pero como les digo para tiempo tiempo de calor mi gente está muy rico para los niños que los preparen y también ahorita como está la temporada de melón hay muchos melón y también el tiempo que ustedes gusten hacer los bolis ve que los hijos nunca estén ellos todo el tiempo como en frío y aquí así vamos a ir terminando de hacer todos los bolis terminamos con los bolis es el último bolis a todos le estoy agregando una taza de de agua de melón para hacer los bolis y miren ya aquí están terminamos y ahora lo vamos a llevar a congelar por unas cuatro horas y ya se los enseño cuando ya pasen cuatro y mi gente así quedaron los bolis ahora lo vamos a llevar al congelador por cuatro horas y se los recomiendo que se los hagan salen muy ricos los bolis yo ya los he preparado y suscríbanse a mi canal comparten el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nada más les voy a estar enseñando cómo quedaron los bolis ok nos vemos adiós mi gente y miren así quedaron los bolis ya miren congelados pasaron las cuatro horas y aquí están a un congelador citó que yo tengo un mini freezer o congelador que es y cuatro horas pasaron mire así quedaron los bolis de melón también nos pueden hacer en bols en vasitos y le pueden poner una cucharita o le pueden poner unos palillos y queda